Y así se ve, es importante decir y expresar que este diálogo verdadero, esta comunión entre el magisterio y el pueblo es una comunión verdadera y que hoy estamos siendo testigos de un nuevo cambio, de una nueva historia para el pueblo de México, para el pueblo de Oaxaca y para el pueblo de la Mixteca. Hoy es evidente ese motivo, insistimos, porque ese lazo de unión entre el pueblo y el magisterio, hoy se ve y hoy está desbordado. Hoy vamos a avanzar para que podamos integrar todo el contingente y podamos llegar a la Plaza de la Libre Expresión y hacer el mítin correspondiente y poner de manifiesto esta inconformidad que el pueblo de México tiene. Queremos decirle a los ciudadanos, a los vecinos que se encuentran en sus casas, que aquí se está construyendo un nuevo civismo, se está construyendo una nueva nación a partir de ese diálogo, a partir de esa comunión entre el magisterio y el pueblo, entre las autoridades, porque juntos tenemos que ir construyendo, formando una nación que nos permita y que le permita a nuestras futuras generaciones tener un horizonte.